Sí, ya. Estamos con Matildes Benson, que es parte del jurado de la primera escala del Pepsi al máximo. Sí, claro. ¿Qué te parecía el trabajo de todas las bandas que han venido de todo el norte casi para acá? Bastante heterogéneo. Comparado con otros años, hay ciertas como reglas generales que se han dado aquí en La Serena. Para bien y para mal, en primer lugar, hay bastante buenos vocalistas. Hay buenos voces, hay buenos frontman. También se da la coincidencia de que no hayan tan buenos bateristas en general. Comparado con otros años, lo que claramente como que desequilibra un poco a la banda, porque le quita como la estructura. No hablo de todas, pero es como una regla que se ha dado la gran cantidad de bandas acá en La Serena. Digo, de todo el norte. Pero encuentro que el nivel está bueno, sobre todo de los solistas, como que ha sido más elevado que en años anteriores. Y en las bandas siento que es como un estilo más parejo. Como que en muchos grupos de rock no se distancia mucho del Pepsi. Así que eso, eso es como lo que te podría decir de lo que hemos visto hasta ahora en esta primera pata, porque claro, son varias ciudades y después viene Santiago, que son muchas bandas también. ¿Alguna banda que te haya llamado la atención en especial? Que vamos en... Si te acuerdes en esta altura. Sí, pero no puedo dar preferencia. Ah, claro. Ah, ya, trafié guardar el bote. Por supuesto. De aquí hasta... ¿Cuándo sería la próxima escala tuya por tu parte? Eh, la próxima es Talca, la próxima semana, la siguiente es Viña, ahí también van a estar y después Concepción, van a estar las tres semanas siguientes. Ya. ¿La finales ustedes también van a estar participando acá? Ya, pero la final zonal, porque son tres semifinales o finales zonales que son el norte, centro-sur, la que corresponde al norte se hace en Valparaíso, centro-municipal. La del sur se hace, no estoy segura, me parece que en Temuco o Concepción, una de las dos, y bueno, la otra es Santiago, son al centro. Eso sería, y algún saludo para... Ah, un saludo para la página que es Rata.cl. Ah, bueno, un saludo. Es una página de música que hacemos aquí en la Cuarta Región. Ya. De música de todo Chile y de afuera y todo. Ya, bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Rata.cl y nada, porque disfruten de la buena música nada más. Ya, muchas gracias. Estamos con Angelo Veratini, parte del jurado del Reps al Máximo. ¿Cómo ha encontrado el nivel de las bandas aquí en la banda? El nivel está súper bueno. Yo creo que lo... Pejora de ahí, porque otra luz está. Los más jóvenes están como casi al nivel de los más grandes. Y porque ahora hay dos categorías, esta gente que va al colegio, otra gente que va a la universidad. Así que creo que están súper bien, han sido bien evaluados. Falta un poco, eso sí, de creatividad, como que hay muchas bandas iguales. Eso es importante. Eso sí, nosotras hemos notado que hemos estado estos dos días. Ahora, tu cuento personal. ¿Cómo ha estado la gira de Vampiros, toda la promoción de nuevo disco? No, la promoción de Vampiros es mortal. He tocado harto, llego a Santiago para tocar también. Tengo una muy buena agenda de Tocata de aquí a fin de año para promocionar el disco. ¿La próxima fecha? Todo esto lo pueden comprar a través de suena.cl y le llega a su casa. Y en mi Facebook lo pueden escuchar, la gente que quiere escuchar antes el disco. Y que se pueden meter a mi Facebook, a Angelo Miratini. Y escuchar mis dos discos, pero si lo tienen el último, pueden ver ahí y después encargarlo por suena que le llega a su casa por 7 lucas. Ah, qué buenísimo. ¿La próxima Tocata, alguna Tocata cercana? Mira, tengo arte Tocata, tengo arte Marte, voy a tocar el nacimiento de la revista Réplica. Después el 8 de septiembre tengo el clan en Santiago, después el 10 que toco en la cárcel, en Santiago 1. ¿Eso va a ser un show especial? Sí, no, entonces siempre van a ser sorpresas los shows. Y ahí no me acuerdo, pero ojalá vuelva aquí a la Serena a tocar. Los jurados son los que tocar. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste acá? Ni me acuerdo. Fue un verano parece. No sé, fue un buen chef en Coquimbo, creo. Ah, yo por el lanzamiento de una universidad. Era una cosa mechona. Sí, puede ser con el Fútbol Correa, por ejemplo. Sí. ¿El lanzamiento del disco ya se hizo? No, el disco está lanzado y todo. ¿O sea, con show me refiero? Sí, todo. Sí, ya. Está lanzado y todo, lo que pasa es que todavía no voy a la región a tocarlo. Ya. Voy a Valparaíso también en septiembre. Ya. ¿Piensas hacer alguna gira nacional o cosas así? Estoy en eso. Como organizando, estoy organizando Tocata, ojalá fuera Santiago, me saliera Horto Santiago. Y fuera Santiago estoy manejando la situación como para poder salir y todo. Sí. Cuéntame, ¿qué te parece esta invitación de una página web que va a hacer una Tocata reformada en línea? Ah, la Twitch Session. Me parece la raja que se ocupe en todos los espacios como para poder difundir la música chilena. Y los espacios que hay nosotros los tenemos que aprovechar para conectarnos con la gente, para difundir la música. Para estar ahí. O sea, es parte del circuito ahora en el Internet, ¿cachá? Entonces, bueno, ocuparlo como algo así, local. ¿Te gustan más los medios ahora? ¿Cómo están? ¿Con la libertad de subir los discos? ¿Sigualmente? ¿O te gustaba más cómo era antes, que era un poquito más romántico? Es que es un tema largo de... no encuentro que sea como que ahora se haga... Hay N cosas diferentes ahora que son muy positivas. Y antes también habían cosas positivas. Yo estoy viviendo en esta época y no añoro nada de lo antiguo. Me gusta ver todo esto ahí en la independencia. Siempre he sido independiente y ahora como que... Por todos lados se huele la independencia y se hace la independencia como algo cotidiano. Ya ni siquiera es una bandera de luchas. Como la realidad de casi todos los músicos chilenos. Y me parece la raja que llegue a un nivel de cotidianidad potente. El último single tiene... ¿Cuál es? De su vampiros. Vampiros. O sea, el primer tema. Y ahora voy a sacar un tema que se llama Menta, Mil y Sangre. Ya. Va a ser el próximo single. Un saludo para la página Rata.cl. Que es de música local y a todo Chile. Bueno, un saludo para ustedes, Rata.cl. Aquí Angelo Piratini. Desde La Serena, hacia La Serena.